Bueno, previamente, antes de su ratificación en el Pleno, la funcionaria compareció ante las y los legisladores. ¿Y qué les dijo? ¿Cuáles fueron sus argumentos para decir, yo puedo estar en este puesto? Bueno, expuso las metas de recaudación del gobierno mexicano y, por supuesto, lo que haría en el sistema de administración tributaria. Resulta preciso mencionar que el día de hoy, en la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, que está a mi cargo desde el pasado febrero del presente año, se han logrado el avance recaudatorio del 95.3% de la meta anual. Además, con la finalidad de reforzar los procedimientos que llevan a cabo las 55 administraciones desconcentradas, así como de unificar los criterios de fiscalización a nivel nacional, hemos intensificado la supervisión que realizamos desde el área central.